En este vídeo desde sillas rotas Mira esto, me acabo de cargar Me acabo de cargar donde se reposan las manos Muchísimas emociones Bro, acabo de llegar a los 10.000 suscriptores, no voy a perder el canal, tío Y toda la verdad que se va a descubrir en este vídeo que todo el mundo está esperando Sé que acabo de salir a temporada 5, pero vais a flipar porque este vídeo es una locura Después de todas las locuras que han pasado con Josemi Necesito una explicación ya Y hoy, lo voy a conseguir Y vosotros sabréis toda la verdad Invitamos a Mago, chicos, y vamos allá What? Pero, o sea, que gofones, por qué me invitas tío este, por qué me invitas a darte ahora Maguito, ¿qué tal? ¿todo bien? Sí, sí, está bien, ¿qué pasa? ¿Querías algo? Quiero que me cuentes la verdad O sea, quiero que te abras, abras tu corazón contra mí y digas toda la verdad La verdad, ¿sobre qué? Sobre Josemi, ¿qué va a ser? No, no hay nada que decir tampoco, ya lo sabes Que yo flipo, tío, o sea, me invitas para decirme esta mierda Mago, si no me dices la verdad tendré que cortar mis rollos sociales contigo Es que a ver, vale Puede haber una cosa, pero que no... Que no depende de mí, tío Es que Josemi me tiene todo pillado ¿Qué quieres que te diga? ¿Pero por qué te tiene pillado? Pero a ver, es que si te lo tengo que decir Yo también tendría que estar ahí, él ahí Porque no es una cosa solo mía, ¿sabes? Vale, ¿quieres que invitemos a Josemi? Bueno, Marta, se lo tengo que preguntar a Josemi ¿Qué? ¿Qué están tramando estos dos? Y no olvides de utilizar el código harta en la tienda de Fortnite Porque ya somos más de 40.000 personas con el código Únete tú también a la familia Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte absolutamente nada Y ahora, vamos a guiarla muy pala A ver, vamos a invitar a Josemi a ver qué quieres A ver, Josemi, ¿qué quieres ahora? Eh, ¿qué pasa? ¿Tú estabas diciendo harta? No, no estaba diciendo nada Te borro el canal Siempre lo mismo, tío, que no Párate Venga, cuenta ya Hemos estado hablando de cómo le iba al instituto No mientas, no mientas ¿Mentir de qué? No estoy mentiendo, tío O sea, estemos hablando de cómo le iban los estudios y eso Hemos estado hablando Luego hemos hablado de chicas y ya está Mago, voy a invitar a Arte Que me lo diga él Si tú no me lo quieres decir No, por favor, no Me acaba de invitar a Josemi A ver, ¿qué coño está pasando aquí? No, no, Arta, Arta No, no, perdón, perdón, perdón No, no, no ¿No de qué? Me ha invitado a Josemi, lo sabían, ¿no? Pero no, o sea Mago, ¿qué está pasando? A ver, Josemi Josemi, Josemi, Josemi ¿Qué cojones está pasando? Yo te gané Y lo sabes Y lo sabes Y sabes que me tienes que decir la pura verdad Mago, ahora mismo te vas a caer en la boca Que no Que te cae en la puta boca Aquí vamos a hablar entre los dos Josemi ¿Qué está pasando? Bueno, te lo voy contando Al principio, Mago y yo nos conocíamos Y hubo un problema entre nosotros ¿Qué problema? Que no sabré ese problema Pues yo tenía su cuenta Y se la quité Mago, ¿y por qué no me puedes decir que tiene tu cuenta de YouTube? Tengo un puto millón de suscriptores ¿Crees que no podría haber solucionado todo eso? Pero que a ver, tío, que me iba a borrar el canal ¿Lo entiendes ahora o no? Qué puto cabreo me estoy pegando Sigue, Josemi Porque te lo juro que estoy a punto de matar al puto Mago Bueno, después de eso Nos conocimos tú y yo en una partida normal Y pues de casualidad Sé que conocías a Mago Pues empezaste a insultarme Y me cabré mucho contigo Entonces yo a Mago lo tenía amenazado De borrar el canal si te decía algo ¿Me estás diciendo que teniendo un problema conmigo? Has metido a Mago Y Mago, tú no podías haberme dicho eso Sí, pero tío, ya está Ya lo sabes, contento Vale, ahora mismo quiero que me des el puto líder Y voy a hacer lo que deberías de haber hecho hace muchísimo tiempo Mago ¿Por qué no puedes haberme lo dicho? Bro, acabo de llegar a los 10.000 suscriptores No voy a perder el canal, tío Yo te voy a solucionar las cosas Me da igual que me lo pidas o que no me lo olvidas Vamos a ir a por su cuenta de Fortnite Y tengo un plan para esto Vale Mago, es facilísimo Vale, sí, dale, sí, sí, sí Vamos a proponerle tres PvP Porque Josemi es súper competitivo Y yo ya le gané unos PvP Así que ahora mismo vamos uno a uno contra Josemi Así que hay que desempatar Vamos a echar tres mapas En el primero me voy a dejar especialmente para Josemi Para que coja la confianza En el segundo le voy a reventar Y en el tercero aquí es cuando entrarás tú Vas a echarle un PvP contra Josemi Vale, 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 vale Y yo entraré a una isla Donde se pueden tirar el creativo entero Y desactivarte el bornite Y mientras que esto esté desactivado Tengo un coleguita Que roba cuentitas Vale, ya lo he invitado Vale, Josemi, no quiero ningún tipo de preguntas Porque te he expulsado Lo que vamos a hacer es lo que voy a decir yo Vamos a echar nuestros PvP Ahora mismo vamos en global uno a uno Tú me has ganado unos PvP Y yo te he ganado otros Acepto tu propuesta Bro, harta, te la estás jugando Muchísimo Yo quiero un uno contra uno contra harta Porque Mago estorba mucho Madre mía Mago ya está Punto pelota Vale, Josemi, esto es a tres Ya, Josemi, sabes que vas a morir No te va a puto reventar Claro que me está apoyando a mí Se está jugando todo su canal Y ahora mismo Yo es el único al que le puede ayudar Confío en ti, no me falles Tranquilo que yo no te fallo Tranquilo que yo no te fallo En ningún momento yo voy a apoyar a nadie Qué cabrón, qué cabrón, tío Venga, tío Pa' tu casa Josemi, ven aquí Tranquilo Mago que yo siempre consigo lo que quiero Tú curate tranquilo, curate, curate Echete del pescado y ya está Ven aquí, Josemi No, no tengo más otra vez No tengo más otra vez No tengo más otra vez Venga, muerto Venga, harta, tercera ronda, dale Tercera ronda y la ronda de Harta Game No, el puto mando El puto mando El puto mando El puto mando No sé lo que está pasando No lo estoy queriendo ¿Qué haces? Que no sé lo que está pasando Que no sé lo que está pasando Vale No sé lo que está pasando What the fuck No puedo No ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no me estoy queriendo Harta por favor Matale Ya pegaré a un 200 Vale Termina Toma Toma Venga, vago ¿Rencha o qué? Harta Claro que revancha No, harta Ahora es mi puto turno, ¿vale? Porque es mi canal Y voy a ganar yo Ya me tenéis harto los dos Todo va a ser un lo planeado Me tenéis todos putamente hartos Vamos, vago Tú puedes Vamos, vaguito Me tenéis ya harto Toma Toma, primao Empezamos Espérate, quédate, quédate Vale, lo tengo ahí ¿Qué pescado? Si lo tengo 200 Vamos ahí Voy a recuperar mi puto canal Voy a recuperar mi puto canal Pero que se maladea Sí, venga Cállate la boca Con mi canal no se juega Vamos, mago Se confía, se confía Vamos, mago Tú puedes No, no tengo materiales Mago, mago Escóndete Bro, tío No odio este juego, tío No quiero jugar más Te lo prometo No quiero jugar más con el Josemi, tío Cáscómeda, cáscómeda Cáscómeda Cúrate Vamos Tío Cúrate, hijo de mi vida Cúrate ¿Vale? Vale, está muerto, tío Está muertísimo O sea, ahora mismo acabas de Pagar tu propia lápida Vamos, mago Vamos Tú puedes, coño Vamos Vale, vale Ya está, no, no Ah, que quédese a la pared No puedo Vale, vale Cállate, cállate Cállate Me pone nervioso Toma Toma Mago, te he dicho que te cures Puto imbécil Esto por aquí Vas a puto flipar Mira Por tonto Ahí está Ahí está Pam Por tonto Otra No Vale ¿Qué dices de que...? Mira Estoy harto de ti, Dios, Josemi No te aguanto más ¿Vale? Mira, toma Por tonto No Tonto, tonto, tonto No No No, 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 no No tengo balas No Vamos, vamos Lo he matado ¿Qué dices? Me he quedado en nada Menos mal que lo he matado Porque ahora mismo llega a matar Lejos a mí Y estamos fuera Última ronda Última ronda Y vas a morir, tío Porque mira Mira, mira esto Mira, ¿qué te voy a hacer? Mira, voy por aquí Mira Eh, tío Es que además te encierras en un cubo ¿Por qué te encierras en un cubo, tío? Deja de huir, tío Enfréntate Es un hombre Mira, mambo Vale No me estoy creyendo No, no, no Vale, güey Vale, chicos Vale, 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 vale Vale, chicos Esta isla la tiene Franela Contéstame, Franela Contéstame, por favor Él solamente le tiene que dar a un botón Y desactiva esta isla entera Y le tenemos las cuentas a todos ¿Vas a venir? ¿Qué vas a venir, pringao? Mira Mira, mira Mira, pues toma chill Vale, Franela Tira a la isla ¿Que tire la isla? Sí, tira a la puta isla Vale, lo tiro ¿Ya? Sí No, no, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se me ha cerrado el puto juego? Vale, chicos Acaba de tirar la isla, Franela Franela, Franela Muchísimas gracias, tío Muchísimas gracias Vale, Franela ¿Te aparece que estoy yo, Mago y Josemi? Sí Vale, necesito que me pases la contraseña de Josemi ¿Vale? Eh, dos minutos Dos minutos Vale, perfecto, Franela Ya, avísame por WhatsApp y pásame su contraseña, ¿va? Vamos, Franela El que nunca me falla Vamos, Franela Arta, ¿qué coño acaba de pasar ahí? Bro, te estoy diciendo Ahora mismo Franela tiene las tres cuentas O sea, en realidad nos podría hackear a las tres, ¿vale? ¿Cómo que Franela? Franela es un amigo mío que es muy buena informática, ¿vale? ¿Qué cojo con esto? ¿Va y Franela? Estoy flipando, tío Vale, me ha pasado el correo y la contraseña de Josemi Que ahora, obviamente, vosotros lo estaréis viendo pixelado Pero porque no quiero ni tal ¿Vale? Eh, Mago, ahora mismo puedo tener su cuenta, literalmente Mira, iniciar sesión ¡Lol! Que tiene su puta contraseña Iniciela, iniciela ahora mismo Lo quiero ver Vale, Franela me acabo de estimar Franela, pásame eso ya ¿Pero tú confías en Franela? Sí ¿Arta, tienes la contraseña? Tranquilo que sí, Maguito Y ahora vamos a ver si Franela es matrimon o no es matrimon, hijo de la mano Tenemos su cuenta Dime que sí Dime que sí ¿Tenemos la cuenta? Dime que sí, lo tengo Preparando el inicio de Nipikini Por favor, dime que sí Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí Dime que sí ¡Vamooos! No, que lo tengo 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 Pero entonces le podemos hacer chantaje a nosotros a él ahora Tranquilo que te contaré el plan súper, súper pronto Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Simplemente digo que lo disfrutéis Y a la siguiente Vamos a por Josemi